Conectando con Huawei 1. Se muestra el desarrollo del ecosistema Armonio S-Connect en la cumbre de socios en Shanghai. 2. El Huawei Enterprise Roadshow 2024 recorre España para mostrar lo último en innovación. 3. Huawei Cloud y la oficina meteorológica de Shinsen anuncian un modelo regional de inteligencia artificial. 4. Nueva patente de Huawei muestra un nuevo módulo óptico. 5. El Huawei Watch Fit 3 pasa la certificación STI, se aproxima próximamente. 6. Todo sobre los nuevos smartphones de Huawei. Huawei Nova 12S, Nova 12S y Nova 12i. Huawei y sus socios están empezando de nuevo a liderar la nueva tendencia de la inteligencia espacial y a crear infinitas posibilidades. La cumbre de socios de Armonio S-Connect se celebró en Shanghai, en la que se mostraron los últimos logros en el desarrollo del ecosistema Armonio S-Connect. La inteligencia de Huawei para todo el hogar ha evolucionado para crear un punto de referencia para los futuros hogares de alta gama. Desde su lanzamiento oficial en 2021, la inteligencia de Huawei ha pasado por varias iteraciones. Esta vez, la inteligencia de Huawei para todo el hogar ha evolucionado, aportando 7 razones recomendadas, estabilidad, facilidad de instalación, facilidad de uso, sensación de lujo, flexibilidad, bajo costo y ciclo de vida garantizado, creando un punto de referencia para los futuros hogares de alta gama que se han transformado y renovado. Mirando hacia atrás en los últimos 1.030 días, desde el lanzamiento de Armonio S-Connect, el número de socios del ecosistema Armonio S-Connect ha superado los 2.500, y el GMV acumulado de dispositivos del ecosistema ha superado los cien mil millones. Mil días, cien mil millones, gracias por recorrer todo el camino. En esta cumbre, Armonio S-Connect se ha actualizado aún más para trabajar con socios para lograr una situación en la que todos ganen en los espacios inteligentes. El subsistema de toda la casa ha entrado en una nueva etapa, de producto a trabajo. Desde el lanzamiento completo de los 10 subsistemas de toda la casa en 2023, se ha adherido a la estrategia boutique, ha seguido uniendo marcas de alta gama en la industria, ha creado productos de alta calidad, ha innovado en modelos de cooperación, ha mejorado continuamente las soluciones técnicas y las soluciones de servicio, y ha activado una experiencia espacial inteligente tras otra. En 2024, el subsistema para toda la casa continuará fortaleciendo la competitividad de la Biblioteca de Dispositivos del subsistema en torno a las 7 nuevas experiencias especiales de inteligencia para toda la casa de Huawei. Huawei, introducirá productos ecológicos exclusivos en subsistemas como iluminación y parasol, e introducirá conjuntos completos de sistemas, diseños de apoyo y capacidades de servicio de socios ecológicos en subsistemas como refrigeración, calefacción, aire fresco y el uso del agua. Al mismo tiempo, explora activamente el diseño y la entrega integrada de soluciones basadas en escenarios, pasa de productos a obras, e introduce en el mercado obras de escena como espacios de baño y habitaciones infantiles para crear nuevas oportunidades de negocio para toda la industria del hogar. Huawei Cicuan ha comenzado su transformación estratégica y el potencial de sus productos se ha mejorado de manera integral. En el último año, Huawei Smart ha lanzado una transformación de productos de gama media a alta, con el objetivo de centrarse en los usuarios principales y fortalecer la diferenciación de la experiencia del producto. Bajo esta estrategia de transformación, la escala de la selección inteligente de Huawei ha crecido rápidamente, se han lanzado nuevos productos y la energía potencial de los productos se ha mejorado de manera integral. La cumbre anunció el lanzamiento del Plan Chenon 2024, que construirá o mejorará conjuntamente la capacidad de los socios en seis capacidades comerciales, planificación de productos, investigación y desarrollo, gestión de fabricación, gestión de pruebas, operaciones de marketing y opinión pública y gestión post-venta, y finalmente logrará una entrega continua, de alta calidad y a gran escala de los principales productos de Huawei para 2024. Al mismo tiempo, Huawei Cicuan y sus socios presentaron seis nuevos productos. En el futuro, Huawei Smart continuará trabajando con socios para profundizar el desarrollo inteligente, crear productos de referencia en la industria y brindar a los consumidores una vida inteligente, hermosa y confiable de alta calidad. El acceso al ecosistema Armonio S Connect abre la era Armonio S Next. Armonio S Cilian se adhiere al concepto de apertura, eficiencia e innovación, y continúa enfocándose en mejorar la experiencia, la eficiencia y la calidad. En el proceso de desarrollo, On-Man Cilian admite la conexión dual y el control dual, y la conmutación perfecta de los canales de conexión. Las capacidades de desarrollo en línea de voz de Xiaomi también están abiertas a los socios, Además, para escenarios de red débiles, se crea una solución de acceso estable y confiable de enlace completo a partir de múltiples dimensiones, como la arquitectura, el lado del dispositivo y el lado de la nube. En el proceso de certificación, la certificación de las categorías de deportes y salud se realiza en línea, y la potenciación de las preguntas frecuentes ayuda a los socios a reducir costos y aumentar la eficiencia. La cumbre también lanzó oficialmente el piloto estándar On-Man Cilian S, anunciando que la promoción de la tecnología Starlight en el ecosistema ha entrado en el carril rápido. De cara a nuevos mercados y colaboraciones, Armonio S Connect continuará trabajando con socios para lograr el éxito empresarial de beneficio mutuo y crear infinitas posibilidades juntos. Huawei ha presentado la cuarta edición del Huawei Enterprise Roadshow, su centro tecnológico itinerante que muestra las últimas innovaciones de la compañía para empresas y administraciones. El TourMobile ha comenzado su recorrido este 19 de marzo en Sevilla y recorrerá diversas ciudades españolas para impulsar la transformación digital y ecológica en nuestro país. En la edición de este año, se mostrarán las últimas soluciones tecnológicas de Huawei en ámbitos clave como el Wi-Fi 7 reflejando la importancia de esta tecnología emergente y su potencial para revolucionar la conectividad en múltiples industrias, servicios para data center, story, optical y ISP, incluyendo avances en FTTH y FTTR. El Centro Móvil de Huawei cuenta con 100 metros cuadrados de espacio de exhibición y permitirá a los partners y profesionales del sector conocer y experimentar de primera mano las tecnologías que están moldeando el futuro digital de nuestra sociedad. Tras el éxito de la edición anterior, que contó con la participación de más de 1,350 asistentes, el Roadshow espera ofrecer una plataforma única para el diálogo, el aprendizaje y el intercambio de ideas dentro del ámbito empresarial y administrativo. En este sentido, la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha indicado en el discurso de inauguración de esta primera parada en la capital andaluza, como, Sevilla se ha consolidado como un destino turístico inteligente gracias a la implementación de soluciones digitales innovadoras para mejorar el turismo y su oferta. Desde el gobierno de la ciudad somos conscientes de que la tecnología es una palanca para el desarrollo económico y es por ello por lo que contamos con una hoja de ruta clara en materia de transformación digital. Por otro lado, Jacqueline, director general de Huawei Enterprise Business España, ha destacado que, la nueva edición del Huawei Enterprise Roadshow 2024 es una manifestación de nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y la excelencia tecnológica. Este tour es una oportunidad única para potenciar un ecosistema colaborativo que permita a profesionales y empresas alcanzar nuevas alturas en su transformación digital. El Roadshow ofrece a los asistentes la oportunidad de descubrir las soluciones más avanzadas adaptadas a una amplia gama de sectores como gobierno, educación, sanidad, finanzas, transporte, manufactura y retail. Tras su primera parada en la ciudad de Sevilla, el tour proseguirá su ruta por Granada, 21 de marzo, la sede de Telefónica en Madrid, 26 de marzo, Valladolid, 3 de abril, Bilbao, 9 de abril, Barcelona, 11 de abril, Albacete, 16 de abril, y finalizará su recorrido en Madrid, 18 de abril. Huawei Cloud y la Oficina Meteorológica de la Municipalidad de Schensen anunciaron conjuntamente que su modelo regional de pronóstico meteorológico de IA se ha puesto oficialmente en uso. El modelo regional es uno de los primeros de su tipo. Permite la generación rápida de pronósticos de 5 días para un rango preciso de 3 kilómetros. El anuncio se hizo en un evento celebrado el 23 de marzo en Schensen con motivo del Día Meteorológico Mundial 2024. William Dong, presidente del departamento de marketing en la nube de Huawei, habla en el evento del Día Meteorológico Mundial 2024. Denominado modelo regional , una combinación de caracteres que evocan la tecnología de IA, la cultura china y el buen tiempo, el modelo se basa en el modelo Pangu Weather de Huawei Cloud y fue entrenado previamente en conjuntos de datos regionales de alta calidad. Puede generar pronósticos de 5 días para Schensen y sus regiones vecinas con una resolución espacial de 3 kilómetros. El rango de 3 kilómetros es mucho más estrecho que los modelos globales típicos que trabajan con un perímetro espacial de 25 kilómetros. Los pronósticos cubren una amplia gama de elementos meteorológicos, incluida la temperatura, la precipitación y la velocidad del viento. Durante su prueba el mes pasado, Cigi demostró una gran precisión en la predicción de múltiples períodos de temperaturas frías. En el futuro, el equipo planea mejorar aún más el modelo y refinar su capacidad para proporcionar pronósticos precisos de precipitación. Durante décadas, la Oficina Meteorológica de la Municipalidad de Schensen ha explorado nuevas formas de proporcionar mejores servicios meteorológicos y una mejor preparación para desastres. El pronóstico del tiempo es crucial para la prevención y mitigación de desastres, dijo Lanompil, subdirector de la Oficina Meteorológica de la Municipalidad de Schensen. La Oficina Meteorológica de Schensen ha estado explorando constantemente formas de refinar los servicios de pronóstico y alerta meteorológica, y vemos la IA como una forma importante de hacerlo. A través de nuestra innovación conjunta con Huawei Cloud, esperamos mejorar aún más nuestros servicios para poder servir mejor a los residentes de Schensen y al desarrollo futuro de la ciudad. William Don, presidente del departamento de marketing en la nube de Huawei, dijo, el lanzamiento de este modelo meteorológico regional de IA para Schensen significa que la IA puede proporcionar nuevas formas de permitir pronósticos meteorológicos precisos y de menor escala. También marca un importante avance científico tras la publicación de un artículo sobre el modelo Pan Weather en la prestigiosa revista científica Nature el pasado mes de julio, que demuestra cómo los descubrimientos científicos pueden aplicarse mucho más allá del laboratorio para proporcionar beneficios tangibles. Don agregó, el clima extremo está en aumento en todo el mundo, y los sistemas de pronóstico meteorológico de IA ya han demostrado fortalezas únicas en la predicción de todo tipo de condiciones climáticas. En el futuro, Huawei Cloud continuará innovando en los métodos de pronóstico meteorológico de IA y los ampliará para beneficiar a más sectores, proporcionar servicios meteorológicos más refinados y mejorar la preparación para desastres. Según la Organización Meteorológica Mundial, los peligros meteorológicos, climáticos y relacionados con el agua causaron cerca de 12.000 desastres entre 1970 y 2021, lo que provocó la muerte de más de 2 millones de personas y daños económicos por 4,3 billones de dólares. Las alertas tempranas pueden causar un número significativo de víctimas y evitar pérdidas económicas. Cuanto más precisa sea la predicción meteorológica, más efectivas serán las alertas tempranas. Con su capacidad para procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones a partir de ellos, la IA puede hacer que la predicción meteorológica sea más precisa y acelerar el tiempo de predicción. En todo el mundo, las oficinas meteorológicas han incorporado modelos de ya desarrollados por empresas de tecnología en sus consideraciones de pronóstico. El anuncio de un modelo regional representa otro avance significativo para Pangu Weather. En julio de 2023, se publicó un artículo sobre el modelo Pangu Weather de Wabay Cloud en la revista científica Nature. En agosto, el modelo Pangu Weather de Wabay Cloud se puso a disposición del público en el sitio web del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo . El modelo Pangu Weather también fue nombrado uno de los 10 principales logros científicos en China para 2023. En diciembre de 2023, Wabay Cloud también anunció una iniciativa para trabajar con el Departamento Meteorológico de Tailandia para desarrollar un modelo Pangu Weather para Tailandia. Se acerca la temporada de monzones en el sur de China. Wabay Cloud y la Oficina Meteorológica de la Municipalidad de Shenzhen planean trabajar juntos para verificar y evaluar de manera integral CIGI durante esta temporada, así como continuar mejorando el modelo y usarlo para proporcionar información útil para los pronosticadores meteorológicos. Wabay solicitó recientemente una patente de módulo óptico y tecnología de comunicación que tiene como objetivo reducir el costo de fabricación de sensores de cámara efectivos. Además, deja espacio para funciones más significativas que pueden mejorar la experiencia del usuario. Según los detalles, Wabay emitió la última patente de módulo óptico con el número de publicación CN117767976A. El título dice, un módulo óptico, un equipo de comunicación óptica y un sistema de comunicación óptica. A partir del nombre, la patente se refiere a la tecnología de comunicación óptica. Además, la aplicación describe que este desarrollo tiene como objetivo reducir el costo de los nuevos módulos ópticos, agregar características más eficientes y disminuir la ocupación de espacio en el dispositivo. Al sumergirse en las profundidades, los requisitos son una unidad de control, un circuito de conducción de servicio láser, un sensor emisor de luz y un componente receptor de luz. Aprendamos cómo funciona. La unidad de control regula el modo objetivo del módulo óptico desde varios modos de trabajo al mismo tiempo. Se encarga de los resultados de la señal objetivo relacionada con el modo objetivo del circuito de conducción de servicio láser. Aquí, los múltiples modos de trabajo tienen un modo OTDR y un modo empresarial. Mientras tanto, el circuito de conducción láser envía la señal láser al sensor emisor de luz. Así, cuando el modo objetivo aparece en el modo OTDR, el sensor óptico o receptor de luz obtiene y transmite la operación a la unidad de control. Mientras que la segunda señal OTDR regresa en la fibra óptica. Tanto la primera como la segunda señal del OTDR se utilizan para analizar la transmisión general de la señal óptica. Vale la pena mencionar que el análisis del rendimiento de la transmisión es la parte más útil de esta función. Revela la calidad de las señales ópticas a los operadores. Además, un mejor funcionamiento de la transmisión ayuda a reducir el impacto de la fibra óptica sobre la señal óptica transmitida. Por lo tanto, el proceso de envío y recepción entre señales es fluido, rentable y reduce la ocupación de espacio. Huawei Watch Fit 3 será otra edición de gama alta a la galería de Wearables y ahora ha recibido la certificación SDPP. El próximo dispositivo de muñeca apareció recientemente en el sitio web con sede en Indonesia, marcando un sello en su inminente lanzamiento mundial. Según la información más reciente, el Wearable Huawei Watch Fit 3 con el número de modelo SLO-V09 ha obtenido la certificación SDPP de Indonesia. En particular, este certificado actúa como una aprobación para todos los productos de telecomunicaciones e ITE que ingresan al mercado indonesio. Además, garantiza el correcto funcionamiento del espectro de frecuencias radioeléctricas y de los aspectos de la red de telecomunicaciones. El reloj inteligente respectivo ya ha obtenido el certificado CQC, lo que sugiere su lanzamiento oficial en China. A partir de ahora, el certificado SDPP implica que el Huawei Watch Fit 3 pronto debutará en la plataforma global con características impresionantes. ¿Un dispositivo de muñeca más? El Huawei Band 9 en el mercado global se presentó hace muy poco, el dispositivo contiene características útiles, pero tiene una perspectiva y parámetros internos similares a los de sus predecesores. Ahora, la compañía planea agregar un nuevo miembro a su sección de wearables. Recordemos el modelo anterior, el Huawei Watch Fit 2 equipa una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas con una resolución de 336 ppi y píxel por densidad y 336 x 480 píxeles. Pesa 26 gramos, mientras que la medida total es de 46 milímetros de largo por 33,5 milímetros de ancho por 10,8 milímetros de alto. Huawei Watch Fit 2 llegó en tres ediciones, active, clásica y elegante. Los tres modelos tienen una apariencia elegante y están disponibles en múltiples combinaciones de colores. Mientras tanto, estas variantes admiten una batería de larga duración, una función de llamadas Bluetooth, monitoreo de oxígeno en sangre SPO2, animaciones de entrenamiento rápidas y más. Llegan en EV a Dades, sí porque en este vídeo tendrás un recopilatorio de los últimos modelos de smartphone que han salido de forma global, con Nova 12S, Nova 12S y Nova 12i. Primero vamos a hablar con el modelo más potente Huawei Nova 12S, que es el mismo que el Huawei Nova 12 Lite de China, pero ha sido rebautizado para su lanzamiento global. Este equipo está centrado para personas que le encante realizar selfies, ya que su cámara frontal es lo más importante. Las esquinas elegantemente redondeadas y una pantalla plana de 6,7 pulgadas, hacen que sea un placer sostener este teléfono, muy delgado con tan solo 6,88 milímetros y muy ligero al solo pesar unos 168 gramos. Colores que brillan. En los que podrás elegir entre tres colores vibrantes, azul, blanco y negro, para personalizar este maravilloso teléfono. Brillante y reluciente. El nuevo y mejorado Star Orbit Ring brilla y resplandece como si fuera un reloj de pulsera, creando el toque final de esta obra maestra. No querrás perderte nada con esa pantalla. La pantalla plana OLED flexible se ve reforzada por la tecnología Display Turbo para ofrecer contenido HDR impulsado por inteligencia artificial lleno de vida y color, con contrastes realistas para llevar las cosas a un nivel superior. El selfie, siéntete como una estrella. Con la cámara de 60 megapíxeles de retrato ultra gran angular, podrás grabar vídeo a 4K con un ultra gran angular de 100 grados. Impresionante selfie, que te deslumbrará a ti mismo. La cámara frontal de alta resolución de 60 MP hace que cada retrato sea un fascinante estudio de personajes, con rasgos faciales claros. Y además impresionará a tus amigos con el selfie grupal gracias al ultra gran angular de 100 grados, que es excelente para las fotos grupales y seguramente encajará hasta la última persona dentro del encuadre. Efecto bokeh natural, belleza excepcional y con fondos naturalmente borrosos. Sumérgete en un mundo donde los fondos se difuminan y los sujetos cobran vida. Desenfoca el fondo para que el sujeto sea el centro de atención y focalice su resplandor. Y por la noche hace lo correcto capturando la belleza después de que caiga la noche, con una cámara que funciona a todas horas y que nunca duerme ni se ralentiza. Pero si te ha sorprendido la cámara frontal, la posterior no se queda atrás con sistema de fotografía ultra visión de 50 MP con enfoque preciso QPD de píxeles completos. Acompañándole una cámara macro ultra gran angular de 8 megapíxeles con disparo macro de 2 centímetros. Y un sensor de enfoque láser para capturar los momentos dinámicos en un abrir y cerrar de ojos y no olvidemos del sensor de temperatura de color de 10 canales para capturar colores realistas. Cada disparo, una foto excelente. Cada disparo del obturador revela nuevos detalles, texturas y perspectivas que se esconden a simple vista, ya sea que esté cerca o lejos. Cargas rápidas para tener energía y de larga duración, consiguiendo horas de uso en pocos minutos de carga, gracias al Super Chari Turbo 2.0 de 66 W y una la enorme batería de 4.500 mAh. Y aprovecha el momento durante todo el día. Conseguirás carga completa en 30 minutos y en 15 minutos cargarás más del 60% de la batería. Gran sonido con el que disfrutarás de un sonido envolvente, que es posible gracias al sistema de altavoces estereosimétrico de dos altavoces, para reproducir, ver y escuchar sin límites. El mejor amigo del jugador. El nuevo y mejorado motor de juego de Nova garantiza que cada toque y toque sea fiel a tu intención con un retraso mínimo gracias a las tecnologías toque Turbo 4.0, programación de inteligencia artificial 4.0 y el GPU Turbo 4.0, manteniéndote en el juego cuando la acción se tensa. Con EMUI 14 donde la personalización, inmersión y productividad darán rienda suelta. Personalización al máximo, ya que podrás crear fondos de pantallas cautivadores llenos de tus emojis favoritos para mostrar tu estado de ánimo. Clima inmersivo, porque el fondo de pantalla meteorológico interactivo y compatible con sensores de gravedad cambia dinámicamente en función del pronóstico y el ángulo de visión, sumergiéndote en la escena como si realmente estuvieras experimentando el clima de primera mano. Visualizaciones en directo obteniendo actualizaciones de servicio al segundo y acceso directo, con la vista en vivo, que cambia sin problemas. Disfruta de una mayor eficiencia y da rienda suelta a tu creatividad, con el nuevo y mejorado Super Hub 2.0, que te permite arrastrar y soltar tus materiales y archivos, transferirlos entre múltiples dispositivos y organizarlos en lotes con mayor facilidad. La privacidad, nuestra prioridad. Con el centro de privacidad puedes ver la frecuencia con la que sus aplicaciones acceden a sus datos personales, con un panel de control intuitivo, y evite el comportamiento peligroso de las aplicaciones con comprobaciones de seguridad a nivel del sistema. Con el centro de seguridad puedes comprobar cuando la función de protección del dispositivo está habilitada, su dispositivo buscará riesgos de seguridad, virus y spam para detectar y disuadir aplicaciones maliciosas. Puede estar tranquilo de que su seguridad es de primera categoría en todo momento. Y en cuanto al precio, aún está por confirmar, solo hemos localizado en la web store de Huawei de Chile a 459.990 pesos chilenos, que al cambio directo a euros se 436 euros. Cuando salga en el mercado europeo creemos que tendrá un precio de 499 euros, en cuanto sepamos el precio oficial lo dejaremos reflejado en un comentario fijado. Pero hasta que llegue el momento, ¿cuál crees que será su precio en tu mercado? Déjalo en los comentarios y participa. Continuamos con el siguiente modelo el Huawei Nova 12c, que es la versión china del Nova 11c, pero lo renombraron como Nova 12c para la versión global. Diseño y pantallas. Tiene un módulo de cámara Star Orbit Ring brilla y centellea, lo que convierte a esta Nova en un espectáculo para ver. El cuerpo esmerilado del teléfono viene en tres impresionantes colores, verde, blanco y negro, sin dejar huellas en el equipo y con un tacto suave. Deleita tus ojos con una pantalla OLED Huawei FullView de 6,67 pulgadas, con biseles estrechos en tres lados y una fascinante pantalla OLED FullView. Relación pantalla cuerpo del 91,85%. Hay mucho más para maravillarse en cada momento. 1.07 mil millones de colores 100% amplia gama de colores P3 Frecuencia de actualización de 90 Hz Atenuación de pantalla sin interrupciones de nivel 10K El contenido en pantalla sigue siendo claro y cómodo de ver, ya sea bajo luz solar o en un entorno tenue, con un brillo mínimo de tan solo 1,8 nits. Touch Turbo 3.0, potenciador de juegos, juega sin perder el ritmo, con 8X Ultra y Griselusion Touching Control 9 que mejora la agilidad y la precisión de cada toque y deslizamiento. Una delicia del tamaño de la palma de la mano. Nova está diseñado para garantizar un ajuste de teléfono en mano con guante, con su fina oblea 7 y 39 milímetro forma, aireado ligero 186 gramos cuerpo, y bordes planos. Luces, cámaras y selfie. En la cámara frontal, la componen una cámara de alta resolución de 32 megapíxeles. Retrato de dominio RAW frontal y agrupación de píxeles de 1,4 micrómetros. En resumen un impresionante selfie, deslumbrándote a ti mismo. La cámara frontal de alta resolución de 32 MP hace que cada retrato sea un personaje fascinante estudio, con rasgos faciales claros, maquillaje texturizado y tonos de piel naturales. Selfies que brillan, capturando selfies impecables a tu antojo y luce lo mejor posible en todas y cada una de las tomas. Retrato HDR frontal y selfie nocturno frontal espectaculares. Vamos a ver el conjunto de triple cámara con la que harás capturas increíbles. La cámara principal está compuesta por una cámara de alta resolución de 108 megapíxeles, con agrupamiento de píxeles 9 en 1 de 1,92 micrómetros, un barra diagonal 1.67, apertura focal de 1,9. La segunda cámara es de ultra gran angular de 112 grados y con 8 megapíxeles apertura focal de 2,2. Y por último y no menos importante es la cámara macro de 4 centímetros y de 2 megapíxeles y apertura focal 2,4. Nuevo procesador de imágenes. Tiene un gran procesamiento de imágenes a nivel de píxel, para obtener imágenes impresionantes a todas horas. Mejor rendimiento por la noche, en condiciones de poca luz y para instantáneas gracias a la agrupación de píxeles 9 en 1. Contrastes óptimos de oscuridad y luz con detalles meticulosos, gracias a una zona fotosensible. Claridad cumple con la belleza. La cámara principal de 108 MP del teléfono mostrará lo mejor de ti, con una piel vibrante y rasgos faciales vívidos. Efectos bouca naturales que ponen al sujeto en primer plano. Cada disparo fotográfico es excelente disparo. El retrato HDR retroiluminado. Pone la belleza en plena exhibición con rasgos faciales claros y efectos de halo etéreos, incluso en escenas a contraluz. Instantánea de inteligencia artificial 2.0. Gracias al algoritmo 3A captura tomas en movimiento en cuestión de milisegundos. Retrato ultra gran angular. La cámara gran angular de 112 grados se adapta a todos los que se encuentran dentro del encuadre y crea perfiles espectaculares. Super retrato nocturno. Capturas nítidas después de que desciende la oscuridad. Captura escenas impresionantes en todo su esplendor, desde majestuosas montañas hasta brillantes playas, y todas las personas que las hacen memorables, con Ygris Lanska. Baterías y cargas. Rápido abastecimiento de combustible y de larga duración, potencia a lo largo de tu día con un enorme 4500 mAh batería, y obtén más energía sobre la marcha con Huawei Super Charity Turbo 2.0 de 66W, que lleva la carga al 100% en sólo 32 minutos. Podrás tener más de 24 horas de reproducción de vídeo, más de 31 horas en llamadas, más de 98 horas de reproducción de música y más de 13 horas de navegación web. Carga segura y garantizada ya que la batería del teléfono es tan suave como segura, y se mantiene fría incluso cuando estás cargando a toda velocidad. La gestión inteligente de la carga ya que protege la batería de daños por sobrecarga. Protección de carga de 22 capas carga rápido, carga y protección contra sobrecalentamiento USB. Certificaciones de seguridad de baterías de varios países. Asistente de seguridad de la batería ya que el propio smartphone te hace recordatorios relacionados con la batería. La personalización es la guinda del pastel, un pastel único. Con los emoji. Crea fondos de pantalla cautivadores llenos de tus emojis favoritos para mejorar tu estado de ánimo. Visualización en directo. Obtenga actualizaciones de servicio al segundo y acceso directo, con LiveView, que cambia sin problemas entre dos formas. Superhub 2.0. Disfrute de una mayor eficiencia y de rienda suelta a su creatividad, con el nuevo y mejorado Superhub 2.0, que le permite arrastrar y soltar sus materiales y archivos, transferirlos entre múltiples dispositivos, y orgánicelos en lotes con mayor facilidad. Su privacidad, nuestra prioridad. Centro de privacidad. Vea la frecuencia con la que sus aplicaciones acceden a sus datos personales, con un panel de control intuitivo, y manténgase alejado del comportamiento riesgoso de las aplicaciones con comprobaciones de seguridad a nivel del sistema. Centro de seguridad. Cuando la función de protección del dispositivo está habilitada, su dispositivo buscará riesgos de seguridad, virus y spam para detectar y disuadir aplicaciones maliciosas. Puede estar seguro de que su seguridad es de primera categoría en todo momento. Y en cuanto al precio, aún está por confirmar, solo hemos localizado en la web store de Huawei de Chile a 349.990 pesos chilenos, que al cambio directo a euros es de 330 euros. Cuando salga en el mercado europeo creemos que tendrá un precio de 399 euros, en cuanto sepamos el precio oficial lo dejaremos reflejado en un comentario fijado. Pero hasta que llegue el momento, ¿cuál crees que será su precio en tu mercado? Déjalo en los comentarios si participa. Y por último veremos al pequeño de la serie Nova 12 Global, el Huawei Nova 12, que en China es el modelo Huawei Inyo I70 Pro. Diseño brillante y reluciente. Este teléfono es un espectáculo para la vista y un placer sostenerlo, con su icónico anillo Star Orbit que presenta una estética simétrica axisimétrica central y un acabado mate de grano fino. Podrás verlo en dos colores, verde y negro. Verdaderamente el color que más destaca es el verde. Una vista muy vívida. Deleita tus ojos con una pantalla o de display de 6,7 pulgadas y consigue lo que necesita de un vistazo, incluida la hora, las llamadas entrantes y las notificaciones de la aplicación. Cámara principal de 108 megapíxeles. La claridad se une a la belleza, la cámara de retrato de 108 megapíxeles del teléfono segramente te mostrará lo mejor de ti, con piel vibrante y rasgos faciales vívidos. Bastas vistas a la vista. Recrea momentos invaluables, recuerdos atemporales y escenas espectaculares en toda la majestuosidad que se merecen. Claro, con poca luz. Descubre una nueva belleza al amparo de la oscuridad y toca el obturador para sacarla a relucir de las sombras y en su pantalla. Aprovechar momentos. Captura la acción que se desarrolla frente a ti, ya sea una mascota correteando o evento deportivo, con una cámara que nunca pierde el ritmo. Selfies que brillan. Disfruta de tu brillo en tu mejor momento y toma selfies con una claridad asombrosa y belleza natural. Gran espacio en tu equipo. Con más espacio para tus aplicaciones, fotos y vídeos favoritos, puedes dejar de eliminar y empieza a crear, en la que tendrás 256 GB de memoria. Rápidas recargas y de larga duración. Potencia durante todo el día gracias a una enorme batería de 5000 mAh y obtén más jugo sobre la marcha con Huawei Superchar y modo turbo de 40W, que dispara la carga al 62% en sólo 30 minutos. Lector de huellas dactilares sin complicaciones. Presiona y gira el dedo sobre el botón de encendido para registrar tu huella dactilar en un solo movimiento fluido, con un 5% desbloqueo más rápido y un 85% lectura más rápida de huellas dactilares. Y este equipo no se quedará sin sus personalizaciones y funciones que nos ofrece Harmonios 4.0. Con los emojis podrás crear fondos de pantalla cautivadores llenos de tus emojis favoritos para mejorar tu estado de ánimo monitor. Visualización en directo, obteniendo actualizaciones de servicio al segundo y acceso directo, con Live View, que cambia sin problemas entre dos formas. Super Hub 2.0 Disfrutando de una mayor eficiencia y da rienda suelta a tu creatividad con el nuevo y mejorado Super Hub 2.0, que le permite arrastrar y soltar sus materiales y archivos, transferirlos entre múltiples dispositivos, y orgánicelos en lotes con mayor facilidad. Tanto la privacidad como la seguridad al igual que sus hermanos superiores. Centro de privacidad. Vea la frecuencia con la que sus aplicaciones acceden a sus datos personales, con un panel de control intuitivo, y manténgase alejado del comportamiento riesgoso de las aplicaciones con comprobaciones de seguridad a nivel del sistema. Centro de seguridad. Cuando la función de protección del dispositivo está habilitada, su dispositivo buscará riesgos de seguridad, virus y spam, para detectar y disuadir aplicaciones maliciosas. Puedes descansar con la seguridad de saber que su seguridad... ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo, suscríbete al canal, para estar al de ahí con Huawei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!